Hey que tal amigos como estan? espero que esten bien y este es un nuevo video les enseñare hoy les enseñare como sobrevivir el primer dia a MyCraft bueno, recogemos el cofre, agarramos madera, agarramos los palos ponemos esta manzana, agarramos la hacha, el pico y el pan, perfecto y ahora agarramos el cofre, el baul, el cofre, como sea, y picamos madera, suficiente madera agarramos madera perfecto lo primero que tenemos que hacer es hacernos una casa lo segundo es encontrar lana para hacernos la cama consegui carbon tenemos que conseguir carbon picamos aqui, picamos aqui, picamos esto perfecto, agarramos aqui eeeh agarramos madera les enseñare en este video las cosas basicas que hay que tener para sobrevivir en MyCraft la primera noche primer dia primer dia de MyCraft espero que el video les ayude un poco o les enseña algo como sobrevivir el primer dia bueno, nos aventuramos hacia aqui que por aqui siempre hay cosas asi hay carbon subimos esto subimos esto subimos por aqui subimos aqui aqui, 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 aqui perfecto, aqui, subimos aqui subimos hacia esta montaña solo hay arboles talamos aprovechamos a talar talamos esto ya tenemos suficiente madera perfecto seguimos investigando esto si ovejas si ovejas tenemos a las ovejas tenemos aqui tenemos que encontrar solo 3 y ovejas solo 3 y ovejas perfecto Matamos más ovejas Esta Coño, perdí el pico El hacha Ven amiga, solo quiero ser tu amigo Bueno, tenemos dos Nos faltaría uno La otra vez se fue por aquí Nos faltaría solamente uno de lana Bueno, ya está ahí Ven amiguita Uno Perfecto, ya tenemos para hacernos la cama Bueno Podemos Picar aquí Para podernos hacernos la casa Digamos Esto Muy bien Hay que hacer la mesa de crafteo Si crafteo ponemos la mesa de crafteo Y la ponemos así Ahí tenemos la mesa de crafteo Para craftearnos los Palos Aquí tenemos palos Lo craftemos así Y para craftearnos el pico Hacemos esto Ahí y ahí tenemos el pico Pico de madera Para craftearnos el hacha Solo hacemos esto Y ponemos aquí Ese es el hacha Y para craftearnos la espada Aquí Bueno Seguimos picando aquí Ah, la cama Este es el hacha De la cama Madera aquí Ponemos madera abajo Y ponemos lana arriba Y ahí tenemos la cama Ponemos la cama Ponemos la cama por aquí Tenemos madera Perfecto Hacemos esto Y le vamos haciendo la casa Ponemos aquí Picamos aquí arriba Ponemos eso aquí Perfecto Quitamos esto Ponemos la cama aquí Espero que el video Le ayude Varias cositas O dudas que tengan De como hacer una cosa Y no lo sepan hacer No olviden dejármelo En el like En la caja de comentarios Del video Que yo les responderé A cada uno Espero que le den like Al video Si te ayudo Si te ayudo un poco Voy a darle like Picamos esta madera La picamos Perfecto Ponemos esto aquí Esto aquí Esto por aquí Esto aquí Esta vieja no me deja trabajar Ponemos esto aquí Aquí Perfecto Perfecto No quiero hacer la casa La casa tan grande Pero Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Quitamos esto Hacemos esto Hacemos esto Y ponemos dos aquí Y nos crafteamos La puerta se craftea así Ponemos La puerta la crafteamos así Ponemos Tres aquí Tres y tres Y la ponemos aquí Así estamos Y si no queremos Abrir cada rato Hacemos esto Hacemos dos placas Palanca de presión Ponemos uno aquí Y la otra por aquí Y ahí se abre Y ahora se cierra Tenemos que Hacer el decho El decho lo hacemos así Ponemos aquí 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 Nos falta conseguir carbón Pero solo hay menos Ponemos esto aquí Muy bien Y aquí Tenemos la casa La casa para sobrevivir El primer día A Minecraft Picamos esto Picamos aquí Y por allí Nos falta un poquito más Y picamos aquí Listo Y Ahí tenemos la casa No es tan grande la casa Pero es para sobrevivir El primer día Vamos a ver Si podemos hacer esto Quitamos la tierra Y ponemos Perfecto Muy bien Quitamos esto Ya se está haciendo de noche Tenemos que conseguir comida también Comer allí hay agua Eso lo hacemos de para comida No nos alejemos demasiado de la casa Porque no podemos perder Y ya se está ocurriciendo Espero que Solo dormimos cuando se haga de noche Bueno hasta aquí Espero que les haya gustado un poco Que les haya enseñado un poco el video Y no olvides suscribirse Dale like Comenta las dudas que tengas Y agregarle a tu favorito Suscríbete Se les quiere